yo te lo dije a ti hombre, me pagan mi plata vamos a tener problemas que nada hombre, che, que nada, que nada, aburrido tu vana acá, vana acá, vana acá, vana aquí, vana aquí hombre, que me queda aburrido vana acá, yo que te dije a ti, yo que te dije a ti ¡Corre perla, corre! Hola que tal amigos, en el día de hoy nos encontramos con Ramón Comedia, y mi persona que vive con ser el comediante y en el día de hoy vamos a hacer la broma de él así que si quieres ver esta broma, síguenos